Nunca les ha pasado que están en una discusión y tu cabeza piensa miles de cosas, pero tú no lo puedes decir. Porque sería súper poco ético. Entonces estás discutiendo como con tu jefe y tú pones una sonrisa que es como una sonrisa estándar. Que es como la sonrisa jefe, que es como... Y te la pones en la mañana y no te la sacas hasta las seis de la tarde. Y tienes una jefa que es lo más mala onda del mundo, ¿cachai? Y tú así. Alison, ¿puedes arreglar los informes que te quedaron malos? Y mi cabeza por dentro piensa, ¿por qué no los arregláis vos? ¿Sabís qué? Los voy a arreglar, los voy a arreglar. Para que te los doblí, te los metáis todos por la misma... Disculpa, ¿dijiste algo, Alison? ¿No? Que los arreglo, no me demoro nada. Con ustedes, Fotota, Fox. Con ustedes, Fotota, 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 Fotota... ¡Gracias! ¿Cómo están? ¡Bien! Este monólogo va dedicado... ¿Sabe a quién? ¡No! Nunca lo van a saber. A la dueña de casa. La señora tiene los bracitos cortitos. Es como un pingüino. A la dueña de casa. Que lo peor... Que de dueña de la casa no es. Todos arrendamos, pues, hueón. Dueña de casa. ¿Hay alguna dueña de casa hoy aquí? Ustedes no, pues. Y ahí arriba. ¿Dueña de casa? Muy bien. ¿Acá señora? ¿Usted es dueña de casa? Señora, ¿usted? Señor. ¿Usted es dueña de casa? Sí. ¿Y qué anda hueando acá? ¿Qué pasa? ¡Respóndete! Le agradecemos a la caja de compensación. Que vino la señora... Esta vieja se debe haber perdido del bus. De los buses que las sacan a pasear. A Cartagena. Y la señora se perdió. Mi abuelita. Muy bien. A mí me llama mucho la atención que la mayoría de dueñas de casa... Siempre... Hay que saber que las dueñas de casa nunca terminan de criar. Nunca terminan de... Señora. Señora. ¿Por qué? Porque le sale la hija maraca. Y la cabra pare y pare y pare. Y la vieja no termina de criar el cabro chico y... ¡Dale conos a guagua! Y después la cabra quiere salir. ¿Quién cuida a la guagua? La vieja. La vieja le dan las cinco de la mañana. No puede ni dormir porque la cabra... Me va con la guisa. Va encima la llama la hija. Y la hija cacha que te está llamando a la mamá. Y la hace así como... Si es verdad. Las dueñas de casa son así. Pero... Pero... No. Las viejas se ponen a llover un poco. ¡Echa la ropa! Y tenés que enchar toda la ropa. Toda la ropa. Y tú le decís así como... Mamá, está garuando. Claro, pero después... ¿Ah? ¿Quién es la hueona que va a tener que sacar la ropa de nuevo? ¿Quién más acá es dueña de casa, perdón? ¿Cuántos hijos tiene? Dos hijas. Dos hijas. ¿Ustedes qué parte es, mi amor? ¿Ah? De niñas del mar porque tenía un acento medio raro, mi amor. Las viejas te hacen echar la ropa. Las viejas te revisan la pieza. Terrible. Y uno que tiene ajo en la cama... Puros vasos, weona. Puros vasos. Y tu mamá es así nomás con la escoa. Y salen hasta... Un hueón salen hasta... Permiso, tía. Es fatal. Pero tu mamá siempre es como... Es a la araca, la dueña de casa. Siempre la dueña de casa es a la araca. Es a la araca, la dueña de casa. ¿Sí es a la araca? ¿Verdad? Tú entras ahí al baño... Y las viejas cuando después que ha sido una fiesta... Las viejas tiran cloro, pero... ¡Cloro! Que tú entras ahí, mami, voy a entrar... Las mamás se preocupaban de todo. En la mañana el desayuno. Pero anda, weón, anda... Que te sacaba ahí un rojo. O tenías ahí una anotación con lápiz rojo. Terrible. Terrible. Porque tú decías... Me voy a ir a acostar y me voy a hacer la dormida. Y vos cachás, ya que estaba por llegar... Te dais vueltas, pero... ¿Qué hago? Está por ser... Ay, ojalá que no le hayan dado las notas. Y yo ya en el Carmela Carvajal. Pues imagínense. Y de repente sentí ahí la reja. ¡Oh! Y ahí te encomendá ahí. Todo. Yo... Santa María Manquehue, por favor, ayúdame. San Carlos de Apoquindo, por favor. Hasta acá. No hayas que hacer. Y tú vamos a entrar nomás. Y te pegás a la pura luque así como... Pero con cara de gendarme. Y tú así como... Vamos a tomar té. Haciéndote la hueca. ¡Sí! ¿Ves? Y tú mamá te decía así... ¡Sí, té quería el huele! ¡Sí, té! ¡Mira! Y te tiraba la libreta. ¿Y tú qué? ¡Parece calendario la hueá! ¡Tenía puro feriado! Y tú le decías ahí... ¡Ah, mami! ¡Pero es en religión! ¡Pah! ¡Pero mami! ¡Es igual! ¡Los cuatro o seis! ¡Pero medio cuatro o seis pasabais! ¿Sabés cómo pasabais? Y voy a dar la demostración. Cuando pasais siempre... De séptimo a octavo... ¡Así! ¡Parece! ¡Arrastrándote! Pero era más... Disculpenme, pero era más huevo el que quedaba repitiendo en octavo. ¡Ese sí que era el huevo! ¡Terrible! Mirá, y la niña quedó repitiendo. ¡Qué fatal tu vida! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¿Y tú estás ahí en la licenciatura? Así como... ¡Ah, está ahí recibiendo! Y abajo el hueón así. Oye, le hemos pasado muy bien esta noche. Yo quiero un aplauso de todos ustedes. Le agradezco a la alcaldesa Reginato por haberme traído al festival. Buenas noches. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau!